Hoy estoy aquí, mañana me voy, pasado mañana donde ya estaré Hoy estoy aquí, mañana me voy, pasado mañana donde ya estaré Cartitas recibirás nada más, de tratos encontrarás eso más Pero a mí en persona nunca me has de ver Cartitas recibirás nada más, de tratos encontrarás eso más Pero a mí en persona nunca me has de ver